Si supías chapadrita cuánto te amo, porque tú eres el bien de mi vida. Si supías chapadrita cuánto te amo, porque tú eres el bien de mi vida. Si supías chapadrita cuánto te amo, porque tú eres el bien de mi vida. Si supías chapadrita cuánto te amo, porque tú eres el bien de mi vida. Si supías chapadrita cuánto te amo. Si supías chapadrita cuánto te amo, y andale. Si supías chapadrita cuánto te amo, y andale. Si supías chapadrita cuánto te amo, y andale.